BABYLON REVIEW DIRIGIDA POR DAMENCHAS CELES Este es el increíble director que nos trajo tales obras como Whiplash, como La La Land Y recientemente First Man Y si este filme marca el silencio Día cuatro años desde el estreno de First Man en 2018 Damon Chasera tiene las carreras más extrañas En el último tiempo, es decir un director que fue Aclamado sutilmente con Whiplash hasta recibir el reconocimiento más Grande que podría haber tenido con el premio de la academia En 2017 con La La Land Siendo ahora en este momento el director más joven En haber ganado tal galardón Pero First Man recibió críticas bastante apagadas En ese sentido, no fue una película ni tan Cercana a la gente como lo habían sido Sus trabajos previos, lo que es extraño Porque First Man es maravilloso, entonces yo honestamente No puedo entender que es lo que hizo que mucha gente dijera Sabes que con Damon Chasera no quiero nada Babylon vuelve a marcar un cambio muy fuerte En la filmografía del director Este filme se centra en los primeros años de La Edad de Oro de Hollywood Ilustrando la transición del cine mudo a la introducción Del sonido, centrándose principalmente En Nelly y Manuel interpretados Respectivamente por Margot Robbie y Diego Calva Quienes están intentando hacer un hombre por sí mismos Para entrar a Hollywood En paralelo a un montón de sucesos Que están haciendo un cambio radical En lo que nos conoce en ese momento Sobre el cine mismo Y como digo, Babylon es un cambio muy fuerte En el tono del director Porque puedo imaginarme perfectamente Que en algún momento cuando todo el mundo Estaba diciendo que Oh, es que La La Land Es una película tan cursa Es una carta de amor a Hollywood De haber pensado Si sabes que voy a ser la wea La wea más corrupta Sobre el cine Porque la película Es que es una explosión de emociones Es prácticamente Una elegía sobre el cine Porque a diferencia Del sentimiento más romántico Que La La Land tenía Sobre Los Ángeles Y sobre la idea de Comprometerse por tu arte Babylon parece ser Por el contrario La idea de que El arte es un elemento Tan corrupto Que finalmente Todos van a ser sacados Por la ola Amenazada De un cambio fundamental En los cimientos del medio Y de partida obviamente Domen Chassel dirige esto Con muchas clases Claramente es muy sensato A la hora de dirigir Y proyecta muchas emociones Muy fuertes En una de las películas Más cómicas Más divertidas Que he visto Todo mucho tiempo Con un manejo Loquísimo De montaje La edición En una de las películas Más psicodélicas Y ácidas Que he visto mucho tiempo Un filme tan empapado De emociones Tan fuertes Que sientes que está pasando Por un viaje psicodélico Por muchos instantes Cada momento Es una gran locura Al mismo tiempo Tiene esta sensación Muy juguetona En que siendo una película De más de 3 horas Creo que son algo así Como 3 horas Un cuarto de cinta En ningún momento Siento que la oración Se me arrastre Algo que claramente No mucha gente va a compartir Pero siento que Realmente David Chazelle Se compromete con todo A la hora de describir Estas situaciones Puedo pensar en tantas escenas Por ejemplo Cuando están rodando Esta película Y Manny tiene su primer trabajo Y toda esta secuencia En que él va y persigue A las personas Que no quieren trabajar Luego tiene que ir Conseguir una cámara Y todo está montado Mientras paralelamente Nelly está teniendo Su primera escena en una película Y demuestra todas sus capacidades Para actuar Y toda esta secuencia Todo esto es tan loco Tan desquiciado Y el humor Es tan malditamente bueno Que en todo momento Siento que estoy viendo Una película que tiene Demasiadas cosas para decir Y no teme decirlas O escupirlas en tu cara Es un filme que literalmente Tira mierda a la pared A ver si algo se pega Pero pareciera No tener miedo Simplemente empapar La pared de mierda Y no en un mal sentido A mi parecer Sino que es un filme Que no tiene reparos En ser grotesco En ser vulgar En ser brudo En ser visceral Con lo que ilustra Eso acompañado además De la espectacular Bandazona de Justin Herwitz No fui el mayor fanático De su trabajo En First Man Pero creo que acá Vuelve en forma Respecto a por ejemplo Lo que había hecho Con La La Land Acá no puedo dejar de pensar En varias de las melodías Más icónicas Los temas más fuertes De la película Y también un detalle Que me gusta mucho Es que varios de los tonos Que están en este filme Siento que son prestados De La La Land Es decir Hay varias canciones Que aparecen en el filme Que automáticamente Rememoran a otras canciones En La La Land Pero casi que con un tono Más siniestro Es como la versión malvada De La La Land En muchos aspectos No solo temáticamente Sino que en la música misma Que aparece en el filme Y no puedo dejar de pensar En tales canciones Como Budumana Es probablemente La mejor banda sonora De todo el año No sé si hay una banda sonora Que no solo se coordine Con todo lo que veo en pantalla Esté en genial armonía Con el filme mismo Sino que además Sea tan icónica Como música independiente Me he visto escuchando Esta música Una y otra vez Porque siento que Como música misma No solo en el contexto De la película Es simplemente espectacular Incluso considerando Que la película No es un musical A diferencia de La La Land Claramente Justin Herwitz Tiene un gran talento En el arte de la composición Por otro lado Las actuaciones son Bastante buenas Diría que todos son sólidos Acá el que más destaca Es el novato Diego Calva Quien tengo tendido Sería su primer gran role Y tira a la casa Por la ventana Él es loco Es cómico Es muy carismático Al igual que por supuesto Margot Robbie Quien es la fuerza líder Y el motor principal Para que esta película funcione Y tenga algo Sobre lo que es sostenerse Brad Pitt Es bueno Es bastante bueno Es carismático Pero siento que En gran parte No veo un personaje Sino que veo a Brad Pitt Siendo un arqueotipo De Brad Pitt Loco, cómico Y divertido Y a diferencia De otras películas Donde más lo he querido No siento que Que esté dando de sí Por dar vuelta a esta actuación Y ser algo Más reconocible Simplemente Siento que estoy viendo A Brad Pitt En una película Lo que no es malo Pero siento que Podría haber sido Mucho más Igualmente hay un sinnúmero De cameos Que no podría detallar En particular Pero te voy a destacar La secuencia Con Tobey Maguire Creo que Da una de las actuaciones Más Divenciales De todo el año Y tiene uno De mis usos favoritos De la historia Al cine De la frase What the fuck ¿Qué? ¿Qué? Toda la secuencia Es... 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 ¿Están las mejores comedias del año? La una película que más me ha hecho reír Por lejos Y también temáticamente Es un film muy fuerte Porque incluso el título Babylon Babilonia Esta ciudad magistral Que terminó siendo destruida Es una perfecta Encapsulación De cómo Damien Chassel Ve la historia del cine mismo La idea de que El cine en general Se trata Sobre toda esta gente Construyendo sueños Construyendo vidas Construyendo una historia Que va a ser importante Para un montón de gente Solo para que En el instante En que ya no sean necesarios En el instante En que el mundo artístico cambie Sean desechados Por completo Finalmente Esa terrible frustración Ese terrible miedo Y corrupción Que existe Por el hecho De que el cine Tiene que ir cambiando Consecutivamente Pero cada persona Que está en este mundo Simplemente es tan desechable Como la anterior Porque el cine No requiere a estas personas Para funcionar El cine Nunca va a morir Siempre va a seguir existiendo Pero estas personas no Y su paso por el medio Va a ser todo lo que tengamos De repente Para recordarlos Y para entender Que el arte Está constantemente cambiando Pero que no solo el éxito Sino que el calibre La calidad De lo que uno tiene Para ofrecer No estará aquí Para siempre Y eventualmente Tendremos que despedirnos De eso Ahora mi principal problema Con la película Es que si bien es un filme Bastante alborotado Y lleno de vida Y lleno de personajes E historias Tengo el gran problema De que siento que Estos personajes No se sienten Como personajes realmente Creo que Si bien Diego Calvi Margot Robbie Dan lo mejor De sí mismos Para darle vida A estas personalidades El guion no está escrito De tal forma Que tú sientas Que son personas reales O que tienen Alguna motivación verdadera Porque al final del día Cuando pienso en Nelly Cuando pienso en Manny Siento que pienso En lo carismático Que son estos actores Pero no pienso En ellos como personajes No pienso En el personaje mismo Como está escrito Y siento que también Chasel Lamentablemente Escribió estos personajes Simplemente como un motor Para hacer que la película Fuera de A, B, B, A, C Para tener la oportunidad De mostrar Estas increíbles secuencias Este magnífico manejo De la edición De la dirección Igualmente ilustrar Puntos temáticos De lo que quiere comentar Lo que quiere masticar Lo que quiere escupir En pantalla Sin embargo No pareciera tener Un gran cariño Por los personajes mismos Porque al final del día No siento que esté viendo A personas reales O siquiera esté viendo A personajes que tengan Motivaciones Que tengan una historia Parece ser que Estos personajes existen Cuando la película parte Y terminan cuando la película Termina Porque existen puramente Para servir a la historia Principalmente con Brad Pitt Que de nuevo No tengo ningún problema Con el personaje mismo Creo que es muy divertido Creo que Brad Pitt En general tiene energía Magnética e hipnótica En todo el filme Pero tiene estos momentos En que pareciera ser Que el guión está hablando A través de él Más que construyendo Un personaje que sea Real y tangible Pienso particularmente En un momento En que él discute Con una de sus esposas Sobre cómo en realidad El cine es importante Y es relevante Y que quizás no es tan Prestigioso como el teatro Pero tiene algo Que es importante Y es un momento que claro Tiene algo bueno que decir Algo sólido Pero pareciera ser También Chassel O el guión Hablando a través de este personaje Más que este personaje Hablando de esa forma Porque pareciera ser Tan fuera de personalidad Tan fuera de personaje Pareciera ser simplemente Un momento en que El personaje tiene que decir Algo relevante Importante y sustancial Pero no está ahí Porque sea lo que Uno esperaría de ese personaje O tenga sentido Con lo que han construido Hasta ese momento Igualmente pienso En por ejemplo Este momento En que Margot Robbie Va a una fiesta Y se emborracha Empieza a molestar A todo el mundo Entonces probablemente Mi escena menos favorita De la película No porque tenga Algún problema Con los comentarios O con lo grotesca Que es la interpretación Misma O toda la secuencia En general Sino que porque Es un momento En que se siente Como el guión Hablando a través Del personaje de Nelly A Nelly Orgánicamente Llegando a un punto En que tú entiendas Que ella tendría Esta reacción A como la gente Está dudando De su talento Y el problema Es que siento Que esto tendría sentido Si es que yo entendía A estos personajes Y sintiera que Todas estas cosas Que están haciendo Son orgánicas para ellos Siento que en el final El guión escribe A estos personajes Para ser esqueletos Y arquetipos Que solo sirven a la historia Y que permiten Que se movilice De un punto a otro Sin marco Si bien creo que Esto podría haber hecho Que la película Alcanzara un Aún mayor potencial Y entiendo Por qué ha sido Una película tan divisoria Considerando los temas La duración Y finalmente Lo grotesca Y vulgar que puede ser Creo que Babilón Es una maravillosa cinta No es a mi parecer Lo mejor que también Chacel ha hecho No he visto aún Su filme de Wood Pero al menos Desde que salió A la fama Con Whiplash Creo que este ha sido El trabajo más débil Aunque aún Maravilloso Y espectacular Es decir Ese es el tema Babilón es una Espectacular película Y si esto es lo menos Que también Chacel Pueda hacer Cuando se compromete Con todo Hacer la cosa Más perturbadoramente Divertida Entonces Está encaminado A tener las filmografías Más interesantes Más versátiles Y más locas Que vamos a ver allá afuera Babilón Es un sólido Ocho de diez Dígame ¿Qué les parece Otra película? ¿Cuál es su filme favorito? De la mencha Sé que mucha gente Ama más Whiplash Pero yo soy del team La 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 Creo que La 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 Es por lejos Su mejor película Así como que No hay lugar a duda Una de las mejores películas De la década pasada Lejos Pueden hacernos en los comentarios Y si les gustó este video No olviden de dejar Si me gusta Compartir Seguir en redes sociales Y por supuesto Suscribirse a Baja Frecuencia Espero que tengan Una buena noche Y una per Dica semana ¡Chao! ¡Gracias!